¡Suscríbete al canal! No, me asumularía una G-S ahí. Es que no tengo cargada, por supuesto. ¿Está bien? Vale, ok. Vale, ok. Vale, ok. Bueno, ya si eso, hoy no, mañana. Eso es otra cosa. Eso me gusta más. Bueno, bueno, nada. Sigamos jugando aquí. Ayúdame, please. No sé si cargar G-S. Ok, bien. Voy a poner Z-TZ que está ahí. También hay alguien capturando de nada. Hostia. No, no voy a... No, no. No. Me intención era buena, pero no. ¿Qué es este cabrón? Por favor, alejad de mí. Que no quiero recibir ninguna bomba por vuestra culpa. Tiene una artillería por aquí. ¿Está bien? Sí, está todo correcto, ¿no? ¿Estás mirando para un lado? Vale, bien. Buena. Aquí a la derecha hay uno. Vale, buena. Me estoy centrando. Ajá, exacto. Eso es lo que quería ver. ¿Dónde está? A ver. Ajá. Nada. Vergüenza. Ok. Durete. Gan cinco balas, tú. Bueno. Vale, me falta el conductor ahí de matar. Creo que al lado había otro, ¿eh? Vale, venga. Ok. Yo aguanto. Ustedes los matan. Venga, ayúdame. Gris. Encima con artillería, lol. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Ah, tira un poquito de humo. Venga, ven. Venga, ven. Nah, no recargo. No recargo, no recargo. No recargo. Uy, te lo hice, papá. Lo siento a ese 3-8, que no le disparé bien. I'm a person loaded. No me queda mucha muni, ¿eh? Bueno, me queda uno. Vale, venga. Te lo compro. Vale, te lo compro. Ok. ¿Cuántos quedan vivos? Eh, unos cuantos. Pero vamos a sacar... Mi amigo, el favor de no jaguar. Dos bombitas guiadas, yo creo que bien. El AGS... A ver, podría ser la Focus, pero... Es un antiaéreo, ya tú me entiendes, ¿no? Como... Todo eso está muerto, ¿verdad? Qué mal se ve la cámara, cabrón. Vale, muerto. Eso humo no me sirve. Todo eso está muerto, todo eso está muerto. Ese está vivo, por ejemplo. Ese, por ejemplo, lleva mi nombre. ¿Qué es? No lo sé. Creo que es un BMP. Vamos para allá. Ahí va, bombita. Eh, no sé qué eres. No sé qué eres, la verdad. Un M... Un M551, pues. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Vale, y luego tengo que ir a por los que están... Para los que están detrás, ¿eh? No puedo ir detrás. Hola. Sí. Aquí, Tito. Un Sheridan, ¿no? Creo que era ese modelo. Y luego tengo algo justo debajo mía. Y... Sí, hay. Uy, vale. No, esa es la antigüedra. Vale. Bueno. Iba a decir buenísima, pero no. O sea, la has impactado, pero... No la has matado, baby. Ok, vamos por este. ¿Qué es más? Para mí, yo creo que el que preocupa más por... Por el tema es ser el ligero, ¿eh? Ah, maravilloso. Vamos a quitar los frenos. Pin, pan. Ahora vamos a ir con las bombas normales. Vamos a ver si podemos machacar ese Mercaba. Hay un M24. Creo que ahí está. Por el lado izquierdo, ¿verdad? Sí, a eso voy. A eso voy. Vamos, venga. Let's go. Lo que pasa es que hay un M24. Por el culo te lo trato. Pero no sé dónde está. Bien, bien. Cleaning. Una partida muy limpia, ¿eh? Muy, muy limpia. Una maravilla este Jaguar en 10.3. Tiene solo dos bombas guiadas. Tiene luego las dos bombas normales de 1000 libras. Pero la verdad que es súper, súper bien. No sé si... Bien. Vale. Y no por la izquierda. Sí, 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 sí. BMP, ¿no? No le puedes, baby. No, no le puedes. Eso no mola nada. Ok, bien. Eso sí me gusta. Madre mía, pero es que el equipo en el centro de la ciudad se ha desintegrado totalmente. Vale, hay uno haciendo spawn camping ahí arriba. Que ya lo sé, ya sé dónde. Es aquí, por aquí a la izquierda. Una guarrada eso, pero bueno. Por lo menos a mí no me afecta por ahora. Totalmente. Voy a meterme por aquí a la derecha. Y voy a cubrir las calles de la izquierda ahora. O sea, parece que tenemos el lado derecho del mapa. Pero ellos tienen el lado izquierdo. Aquí te viene muy bien cubrir esta calle. Hay mucha gente por el medio. Vale, como está el... Me ha ido Chinorri. Bueno, me hubiera gustado matarlo. Vale, bien. ¿Te lo compro? De ese otro, ¿yo muerto? Bien. Vale. Vale. Adranx es enemigo. Uy, oigo un par, ¿eh? No, por ahí. Eso es un wallpad. Vale. Recargo antes que él. Voy por aquí a la derecha. Uy, 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 uy. ¿Me has escuchado o me has visto? Vale, ese está muerto ahí arriba. Aquí no lo vi. Yo no sé si estoy espoteado. Sí, hombre. Me está viendo. Vale, el colega sabe que estoy aquí. Lo guay es que me he quedado solo en el equipo. Y lo mejor es que me están robando por la derecha. Entonces, todo lo malo me podría pasar. El 72. Ese es colega, ¿no? Sí. Luego hay con la izquierda. No vayas, jefe. Tome otro con tranquilidad. Ya, claro. Es llenísimo de peña. Pero llenísimo de peña. Bien. Eso me gustó. Y aquí tengo a mi amigo Labrans. Vale. Bueno, eso sí que no me gustó. Eso no me gustó nada. No sé. Creo que la bala se fue por arriba o algo. No sé. Bueno, pues ya está. Creo que he visto una 10 por ahí. Matando a algo. Una 10 matando a gente. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te lo puedes creer? Entonces. No, pero la partida ahí está vendidísima. A ver si me hago, aunque sea las muertes con la bomba. Podría intentar focusar a la 10. Hay un F3. Bueno, bueno, bueno. Ahí. Espera, 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 espera. No veo nada, papi. ¿Tú ves algo? Porque yo no. Ajá. Ahora sí veo algo. Veo una 10 en altura. Con sabrosura. Vale, le han dado. Bien. El Shinorris. Ahí hay otro avión. Es que creo que la idea sería... Hacer focus a los aviones. Aunque seguramente va a ir como un anti-aer. No te digo. Dale. Dale, dale, dale. Bueno, todo lo que hay. Ok. Maravilloso. Y otro. Y otro. Pero, 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 pero. ¿Pero este qué? Y hay otro. Hay otro a 10. Qué locurón. Qué locurón. Un F80C. Buah. Vamos a lo nuestro. A ver si no me ve la 10. Ahí hay uno. A se podemos tirar la bomba. Miedo me da que... Que se trabe con un... Vamos a hacerlo nosotros de manera manual. Va bien, va bien, va bien. Hijo de puta. Hijo de puta. En el último momento, tío. En el último momento dice... Uy, el sentido de aránido se me ha activado. Voy a frenar. Qué asco. Vamos a tirarla en B. En A, perdón. Mientras no me vea nadie. En el sentido de... Vale. Ahí. Ok. Bien. Buenísima. Menos mal que entró Wolfpack. A ver. ¿Un enemigo? Creo que hay avión enemigo. Vale, no. Se lo ha cargado el chino. China. ¿Hay alguien... Capturando? Creo que no. Lo que sí es verdad... Es que... Vale. Vale, vale. Houston, tenemos un problema. Hay un tío. Creo que es ese, ¿no? Voy a intentar hacer una pasada rápida... Aunque voy a morir, ¿eh? Hay altas probabilidades. No sé ni dónde está. Si están tocando a ver que no veo nada. Pues nada, baby. Opa. ¡Oh! Vale, ya sé dónde está. El que está capturando. Madre mía, pero... Hostia. No puede ser nada más aquí yo. Eh, míralo, míralo. Ya lo vi. Ya te moviste, ¿no? Eh, por favor, que hay gente... Quita los números de la bandera. Gracias. Hola, buenas tardes. Aquí está el damaso. ¡Uy! Se escapó. Se escapó el perro. Pero no lo veo yo. Oh, bueno. No, je, je. ¿Qué? ¿Qué? Maravilloso. Ahora sí estoy confiado de avanzar. Creo que ese es el que se me escapó, ¿verdad? Uy, qué rico. Marge destroy. Eh, ¿ya? Aquí. Esto está el pan perdido ya, aquí. Eh, ¿hola? Uf, muy bien. ¿Quién me lo dejaste, eh? No, hombre. ¿Dónde? Ah, munición incendiada de frente, tío. Con una flecha de 200, tío. Nah. Ah, bueno, claro. Joder. Hasta el infinito y más allá. Me encanta que los jugadores nuevos sepan dónde disparar un Challenger, eh. Me encanta. Venga, vamos para allá. Vamos. Eh, bueno. Otra partida que se ve complicada, también te digo. A ver si... A ver, con este helicóptero... Seguramente lo que es la zona de A puedo defenderla. La zona de... Mierda. La zona de B sí lo tengo complicado, eh. Uf. Eh... ¿Lo pillas? ¿Lo traqueas? ¿Haces algo? No creo que le de... Vamos, venga. ¿Estás bien? Y se mantiene. ¿Te imaginas que coja... Dios, me estaba asustando por ahí. Digo, ¿te imaginas que se estabilice? Vamos, me he portado la cuca ya. Vale, bien. Pensaba que no le iba a dar, eh. Los Stingers son muy, muy, muy malos. Pero muy, muy malos. Peador que quitarle el dinero a tu abuela de la cartera. Eh... No veo a nadie. Bueno, no veo a nadie, claro. Si no voy a venir a la ciudad, ¿cómo voy a ver a alguien? Me quitan B. Pero me gustaría hacer focus en el spawn. Porque con estos Hellfire en este BR... La verdad que es un poquito abusivo. Mi amigo... Tendría que focusar a los dos ese 3-8 también, eh. Uh, creo que hay una cantidad interesante de peña, Ena. Perdón, Ember. Porque se capturó... Uh... Bueno, Sergio, ¿por qué no te calles? Dale. Vamos ahí. Eh, te digo una cosa. Mariposa. Me gustaría. Es que me lo lía, eh. Si es que me lo lía, eh. Es un 2-S-3-8. Ahora, ahora... ¿Quieres preguntarle al juego por qué hizo eso? Si le preguntas al juego por qué hizo eso, yo... Te lo compro. ¿Vale? Ahí estamos. ¿Un VSC? Es decir, yo que tenía una cadencia de disparos bastante lenta. ¿Puedo llevarte por aquí, jefe? Eh... Que este mapa no viene súper bien. Me viene bien focusarlos aquí. Por cierto, voy a abrir las ventanillas. Por cierto, eso viene algo. Un poquito corriente. Me viene súper bien para hacer el spawn en el... O sea, el focus en el spawn. Porque está muy campo abierto. Pero después lo que es en medio de la ciudad, pues... Ya te digo. Pero por lo menos el equipo... Oye, cuidado, eh. No va a nadie. Edificio. Nadie. Pero es raro, porque hay mucha gente viva. Hay una estrela. Hay una estrela. Dale, por favor. Dale, por favor. Sí, 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 sí. Hombre, qué rico. Hay un chaparral. Pues no. Aparte de ese, hay otro. Eh, vale. Estaba claro por el tema del bosque. Es que no sé dónde está la estrela. Bueno. Vale, si me viene eso, pues ya... Aquí apaga la luz y vámonos. ¡No! Levanta el vuelo, pequeño pájaro. ¡No! ¡No! Eh, ¿tú crees que la dará? Ah, la confianza en los Stinger mía es nula. Nah, hombre. Nah, el que mate. Bueno, el que mate. No, otro del clan. O sea, el... A mi YouTube. Oye, pues puedo sacar el Jaguar ya. La victoria está cerrada. Pues ni tan mal. Challenger. Eh, eh... Con Helix, con Hellfire, ahora el Jaguar. Ah. Salió sin cohetes ni nada. O sea, solo salió para matarme, ¿verdad? Porque si no va a matar a nadie más... Eh... Si no mata a nadie más, solo salió con... Bueno, vale, mató a un helicóptero. Ok, te lo compro. Pero si no, solo salió con... Te veo. A ver, la verganza. Verganza, eh. Verganza. Ok. No te mueres, que eres de adamante o no, vale. Bien, ¿no? Voy a coger altura. Voy a distanciarme. Y... Vale, ve. Sé que diga. Y yo iba a decir... Voy a esperar a que... Cojan una captura. Eh... El enemigo está capturándose. Cuidado, porque este hombre que acabo de matar, que lleva el Mi-21, acaba de respawnearse. Y puede salir con estrela, creo. Ahora sale muerte por estrela. ¿Cuándo te apuesta, Sergio? Son dos. Nah. Qué asco. Hombre, estaría guay fue usar el 2S-3-8, pero voy a dejarlo aquí ya. Va bien, va bien. Uy, si te acercas al 2S-3-8 me hace... Vamos. Bueno. Eso que te llevo. Uf, me... Estoy jodiendo mucho a estos dos. Y me da que van a venir a por mí. Lo tengo claro. Son los... Los dos primeros jugadores de la partida. O sea, me van a hacer un focus increíble. Ah, yo estoy solo, ¿no? Quiero decir... Eso. Vale. Qué penita, eh. Una partida bastante trabajada. Bueno. Yo me reconforto porque... Vamos. Yo lo hice bien. Eh... Uy, te veo. Uy, te veo. Prefiero... No, hombre. No, hombre. ¿Cae bien? Uy, qué bendición. Con... Cometero. Oh. No sabía que venía por mí. Bueno, otro. Otro es diferente. Nah, esto ya es... Intratable. ¿Qué es? Otro Mi-21. Ah, otro. Otro. Síguete cuando contra el mundo. Nah, nah, nah. Intratable esto ya. Uf, qué penita. A ver, podría sacar... Lo voy a sacar, eh. Pero... Esto ya... Esto, nada. Fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Oye, a Inglaterra le falta un Sun. También te digo. Buenas tardes. ¿Te imaginas? Amor perfect. Loaded. Creo que hay un BMP en medio del mapa. Hostia, es susto, vale. Si ese hombre va a B... A C, perdón. Y yo voy a B. Vale, ese BMP. Ok, bien. Bien, bueno. A ver si me da tiempo a mí. Pues, ojo, eh. Porque... Puede ser una arremontada épica. Déjame revisar. Ok. Vale, ok. Estos aliados, bien. Se ve remontada, épica. Yo me lo curré. ¿Qué cojones? Derecha. O no sé. ¿Está bien? Sí. Ganada. Qué buena, Dios mío. Qué buena, Dios mío. Muy, muy buena. Muy buena. Nada, me las voy ya. Aunque me cruza alguien de frente. Muy buena partida, eh. Buen sabor de boca me llevo en esta. Muy buena.